buenos días bienvenidas bienvenidos a esta nueva recarga activa empezamos otra semana empezamos por lo tanto con este lunes 25 de octubre en el que me toca saludar no a marta sino a víctor martínez chico nuclear qué tal tal víctor es una es un downgrade por así decirlo pero bueno voy a intentar hacer todo lo que pueda te lo prometo pepe no me gusta lo de ir cambiando en la recarga sí 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 es guay sin preferencias me gusta también hacerlo con marta me gusta hacerlo contigo y me gusta liarme en las introducciones así que damos paso ya a la musiquita para hablar de las noticias a ver cuidado que han pasado unas cuantas cosas pasaron sobre todo el viernes y durante el fin de semana pues estábamos con ganas de comentar por ejemplo lo de esta trilogía de gta 3 by city y san andreas que ya tiene fecha y hemos visto el primer tráiler además sí 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 el el tema fue que de estas de esta trilogía se venía hablando porque hubo rumores por aquí por allá un poco desde julio agosto no empezó a sonar mucho se confirmó con un teaser muy breve y que no se veía nada y el otro día se dio la fecha de lanzamiento 11 de noviembre y y se enseñó un tráiler en el que se ve lo pues tanto gta 3 como by city san andreas de en puestos digamos en comparativa no la versión original con las remasterizaciones que son sorprendentemente profundas o sea quiero decir los cambios son visibles visibles y extensos sí sí a mí me sorprendió eso también y quizá hay aquí incluso más trabajo del que da entender el tráiler porque yo cuando empezaron los rumores sobre esto me extrañó y desconfío un poquillo lo reconozco porque hablaban de un juego una trilogía utilizando el unreal engine que es algo que en principio a rockstar no debería interesarle en exceso quiero decir tiene su propia tecnología casi siempre pero es cierto o sea esto funciona con el real engine lo han tenido que reescribir o adaptar de alguna forma no lo hace la propia rockstar sino que se lo han cargado a groove street games pero a mí también me parece un buen trabajo y supongo que aquí habrá opiniones distintas en función de cómo imaginaba cada uno los gta estos no pero yo creo que el objetivo es claro y que es el que tocaba que es intentar que los juegos se vean tal y como los recordamos no que quizá es lo que se intenta siempre con estos remakes o estas remasterizaciones y en mi caso pues creo que han acertado bastante se han quedado muy cerca de como me lo imaginaba yo yo siempre los vi más o menos cartoon efectivamente si las los la evolución en ese sentido yo creo que es más o menos la natural no y la que tocaba quizá descartunizar lo habría sido habría sido peor a mi parecer vaya y en general tiene buen tiene buen gusto quiero decir las los nuevos modelos la nueva iluminación es uno de estos remasters en los que la luz cambia como como parece que pasa siempre pero muy guay la verdad muy guay yo ya estaba convencido pensando que en que sería un relanzamiento en alta definición y ya un poco como como lo que pasaba en series x no que san andreas creo que ya estaba optimizado para series x como quien dice no iba 4k y demás siendo el san andreas de toda la vida vaya y ahora ahora le tengo ganas aquí un par de apuntes más hemos dicho esa fecha del 11 de noviembre 11 del 11 que creo que la tenía reservada en cierto momento la versión de nueva generación de gta 5 antes de que se retrasara pero eso es sólo para las versiones digitales luego salen físico pero más tarde las cajitas llegan el 7 de diciembre y aparte de esto han repartido un poco algunas entregas de esta trilogía en servicios de suscripción es decir san andreas está de inicio en game pass gta 3 está de lanzamiento también en playstation now y no sé vice city si tocará pagarlo sí o sí o se lo quedará la epic games store o qué van a hacer con esto pero me parece curioso bueno habrá habrá cobrado de todos lados rockstar ya sabemos que eso lo hace muy bien y cobrará porque esto se va a vender joder se va a vender durante mucho tiempo dentro de un año y medio alguien que esté en casa tirado ahí con la switch mirando la tienda la han puesto un 50% de descuento comprar es una compra impulsiva de de libro vaya el juego por cierto también sale en switch tendrá versión la híbrida de nintendo aunque aquí en tema de suscripciones está la cosa un poco más chunga no creo que hagan un paquete de expansión de nintendo switch online como los de play 2 como gta vice city y mira esperábamos para switch el remake de advance wars ese 1 más 2 que tenía que salir el 3 de diciembre y también cae por aquí otro retrasito hasta primavera de 2022 ya nos dirán sí sí tú le tienes ganas a este yo sí no es que no me gusta el aspecto del remake ah vale 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 pensé que decías que no te gustaba advance wars cuidado no 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 que en voy a pan si me gusta y de hecho estoy viendo aquí para anunciar el retrasito pusieron una imagen así grande un artwork con toda la tropa encima del mini tanque este y me parece súper bonito y el hecho de que huyan un poco de esa estética de dibujos que creo que representaba mejor el pixel pues me echa muy para atrás pero bueno creo que sea una buena oportunidad para redescubrir estos juegos sí sí para mucha gente yo creo que va a ser una una buena sorpresa el retraso una lástima porque se queda el final de año un poco un poco vacío no si me preguntas para switch bueno estarán los pokemon por ahí que esos no van a fallar sí sí pero bueno un poco jugarse jugarse toda esa carta creo que switch destaca más o le va mejor cuando cuando tiene un poco de como dos tres cuatro cositas un poco variadas creo que ahí se ven más sus puntos fuertes que si que si te lo juegas todo a una carta siendo la carta tan divisiva como el pokemon además ya pero bueno a ver tiene el modelo led tiene el metroid que todavía todavía se va a vender como churros en navidad este reboot cam por cierto me gusta recordarlo lo hace way forward es otro de esos encargos que eso es que reparten por ahí los de nintendo escúchame víctor lo de cd project va comprando por ahí estudios además de retrasar juegos han anunciado que han comprado the molasses flute ese estudio independiente que conocimos con the flaming the flute que a mí no me gustó especialmente pero que más recientemente creo que han sorprendido incluso esto no lo he probado pero he leído cosas buenas con este drake hollow si si y ahora parece que van a hacer o un witcher o un cyberpunk creo me parece que lo hablábamos el otro día en reload no que imagino que cd project bueno no yo personalmente no sé cuánta prisa van a tener para volver a cyberpunk o para o para hacer otras cosas de cyberpunk que no sea arreglar el cyberpunk que ya lleva un año por ahí roto pero pero si a ver que hacen a ver que hacen a mí me me encaja más un algo de the witcher la verdad si yo me imagino o sea esto lo ha dicho cd project que los compran y pasan a colaborar pero tendrán su propio proyecto independiente que si estará basado en una ip de cd project yo me imagino un juego de supervivencia de the witcher algo por ahí de recolectar un poco de leña y hacer fogatas por la noche y que no te coman los monstruos efectivamente y a ver cuánto duras pero ya nos tiran ya nos tiran nos queda solo lo de sacar la agenda para apuntar cosillas porque hay nuevo state of play para el miércoles pasado mañana 27 de octubre que nos pilla aquí a las 11 de la noche pero cuidado si queréis ir a dormir pronto porque joder aunque se pueden presentar cosas interesantes aquí será una presentación centrada en juegos third parties es decir no toca más kratos aquí ni toca más horizon forbidden west ni el bloodborne a 60 efectivamente efectivamente no sé la gente quiere ver final fantasy 16 que se ve que han actualizado la ficha por ahí y no sé que más podríamos ver en estos 20 minutos de vídeo ya no lo sé no lo sé yo tengo ganitas de final fantasy te lo tengo yo también final fantasy stranger of paradise igual podían no me digas es verdad no me digas se vio hace poco pero dio mucho meme y yo tengo ansiedad de meme un poco es verdad que dicen que son juegos para playstation 5 y playstation 4 faltaría más así que encaja en la descripción el de el team ninja vamos a estar viendo vamos a estar viendo juegos de play 4 y play 5 en los state of play mucho tiempo así es mejor que nos hagamos a la idea el babylon's fall es un poco también de state of play reapareció en uno de estos y ahora está acabando las betas y lo mismo le ponen fecha ya nos lo quitamos de encima eso hay que ir pasando páginas tenemos que ir pasando páginas con ese juego porque y esta tarde hablando de reapariciones a las a las 3 volvemos a hoy a lunes 25 de octubre enseñan la campaña o vuelven a enseñar la campaña de halo infinite tengo ganas de verlo joder este va va haciendo falta que veamos la campaña yo creo que hemos hemos visto ya mucho material hemos podido incluso jugar al al multi pero las últimas ausencias de campaña yo creo que le han hecho más daño que de lo que se puede permitir ahora mismo a ver si era la verdad a ver si era por por una cuestión de confianza y porque sabe que va a sorprender y a callar bocas incluso así que con el cafelín este mediodía a las 3 nos lo vemos eso es están a tope en microsoft eh víctor porque vamos cerrando ya la recarga activa porque no tengo más titulares aquí apuntados pero también porque tú estabas ultimando el análisis de la age of empires 4 eso es llevo un par de semanas ya jugándolo y y es muy buen juego debo decirte debo decirte nadie supongo que las las piezas tendrán que ir encajando en pues en en fin en el catálogo las piezas del catálogo de 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 microsoft vaya tanto en pc como en como en consola tendrán que ir encajando por por cuestión de puro tiempo pero últimamente la verdad es que todo lo que vas sacando creo que funciona guay les está yendo bien la verdad yo creo que se lo han hecho venir bien a pesar de que jalo no debería estar aquí le tocaba haber salido el año pasado pero que les va a quedar una buena celebración de estos 20 años están creo yo están contentos y eso volvemos mañana con la recarga activa muchas gracias víctor por haber comentado la jugada a ti pepe esperamos ahora es un placer chao venga chao 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 Gracias.